¡Oh! ¡Increíble! ¡El mundo de la lucha está en shock! ¡Toro Loco se volvió rudo y ahora está del lado del forzudo contra el campeón! ¡No puedo creerlo! ¡Comenzamos! ¡Adiós a la jaula! ¡Vamos! ¿Quién conseguirá la victoria al terminar primero la ruta? ¡El público no puede esperar más! ¡Vamos! 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 ¡El forzudo se rehúsa a reconocer al toro loco como su igual! ¡Esto es sorprendente! La audiencia exige una pelea de rudos contra rudos La batalla de los rudos tendrá atajos magníficos La audiencia exige una pelea de rudos contra rudos ¡Los pilotos están a la mitad del camino! ¡Los luchadores llevan tres cuartas partes del camino! ¡Casi se pueden escuchar las enormes llantas del Monster Ghost! ¡Los pilotos se están acercando a la meta! ¡Traidor! ¡Vencieron al traidor de El Forzudo! ¡Toro Loco es un luchador de verdad! ¡Está al mismo nivel que El Forzudo y El Campeón!